El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó el sábado a Hiroshima para participar en la cumbre del G7. El avión de Francia que lo transportaba desde Arabia Saudita, donde hizo escala un día antes, aterrizó en el aeropuerto de la ciudad japonesa. La visita le da al ucraniano la oportunidad de reunirse con los líderes de las siete economías más grandes del mundo. Este grupo incluye a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. El mandatario aseguró en redes sociales que la cumbre acercará a la paz. Una de las primeras reuniones fue con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien aseguró que la presencia de Zelensky en Hiroshima podría cambiar las reglas del juego para Kiev. También podrá acercarse a otras potencias no alineadas en la reunión, como India y Brasil, que tienen relaciones cercanas con Rusia y no han condenado la invasión a su país. En un comunicado, los líderes del G7 instaron a China a presionar a Rusia para que detenga su agresión militar y retire sus tropas de Ucrania de inmediato, completa e incondicionalmente.